La amante está el momento, aquel que nos amamos Pero yo siempre siento que te amo mucho Dorados sentimientos, ternuras y promesas Cumplidos juramentos de amor y más amor Cumplidos juramentos de amor y más amor Aquí en mi corazón está y estará siempre La ardiente llama de pasión que es mi ilusión Por eso yo te pido que nuestro amor cuidemos Juntos hasta la muerte cuidemos, cuidemos Cuidemos nuestros pensos, nuestras tiernas caricias Con tu calor y el mío cuidemos, cuidemos Por eso yo te pido que nuestro amor cuidemos Juntos hasta la muerte cuidemos, cuidemos Cuidemos nuestros pensos, nuestras tiernas caricias Con tu calor y el mío cuidemos, cuidemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!